¿Qué pasa gente? ¿Cómo van nuestras inversiones en las diferentes propuestas en las que hemos estado metidos estos últimos veces? Bien, más, vamos a verlo. ¿Qué pasa colega? ¿Cómo estamos? Soy Pedro Rey y estamos especializados en qué? En las inversiones DeFi, en las finanzas descentralizadas. Aunque también hacemos otras cosas. ¡Empezamos! Como algunos sabéis he estado probando diferentes modalidades de inversión. No me he quitado nada, vamos. Y seguiré probando todo lo que salga me meto a ver qué tal. Vamos a ver en todo lo que estoy metido. ¡Primero! Investigué el mercado del print on demand con Printify, Daya Exit o Redbubble. Fijaos, creé esta paginita de... Bueno, ¿sabéis cómo funciona el print on demand? Pues haces un... Coges un mug, le haces una camiseta o lo que sea, pantalón, bikini, carzoncillos también. También le haces un diseño, lo subes a un print on demand, esto, pues tipo Printify. Yo utilicé Printify y ustedes lo hacen y después lo publicas en un marketplace, en este caso Exit. ¿Qué es lo que ganan ellos? Pues cada venda que tú haces de esa ropa, aquí me metí en el tema de ropa, pues se lleva un porcentaje y punto. ¿Ok? Pues bueno, lo que monté fue esto, señores. Ya sabéis que uno de mis negocios, entre comillas, es la venda de armas traumáticas. Pues bueno, relacionado con eso, con Prodefend 360, pues hice estos anuncios. A ver dónde estaba. Aquí lo vemos, cuando quiera salir. Bueno, mejor ver la tienda, ¿no? Bueno, puse estas camisetas, carzoncillos, relacionado todo con mensajes relacionados con temas de las armas, ¿vale? Happiness, la felicidad está en los detalles. Pues ahora vamos a ver este por ejemplo. Aquí está. ¡Ah, qué bonito! Me quedó en varios colores, cositas de estas, ¿vale? ¿Qué más? Hay uno de los colores que más me gustaba a mí. Había uno que me quedó muy contento. Que vamos, hasta casi me la compro ya. ¿Qué era? A ver, a ver, a ver. Bueno, hay varios aquí. Pues este, por ejemplo. I love my wife, ¿vale? Y debajo pongo, cuando me deje ir a disparar, por ejemplo. Este de la aeromaterapia y se ve el humo de las pistolas, ¿vale? Bueno, varias tonterías de estas que, bueno, me divertí. Y aproveché que tenía esto hecho e hice varios ositos con mensajes a profesiones de padres, ¿vale? Para el Día del Padre aproveché y lo lancé. Pues bueno, aquí, después de un par de meses, también me gusta bastante. Pues, ¿cómo van las estadísticas? Pues a la gente le gusta... A ver, todo el tiempo, este año. Pues empecé en ya febrero, en enero. Bueno, realmente en febrero. Pues en marzo tuve bastante visitas, que fue cuando empecé a subir todas estas cosas en plan masivo. Y ya he ido bajando, ¿vale? Pues en el último mes de mayo he tenido nueve visitas. ¿Compradas? Cero patateros. Aquí hay una competencia que, madre mía. Pero fijaos, a la gente le gustó este de I Love My Wife. Bueno, los garzonsillos. Bueno, bien. Una prueba que hice, que lo tengo ahí en stand-by, paradito. Y ya veré si lo relanzo o no. Bueno, vamos al segundo. Y este sí que es importante. El e-commerce. Vamos a verlo. Pues aquí ya sabéis que se llama ProDefend. Bueno, muchos sabéis, otros no. Me creé una paginita ProDefend con todo lo dedicado a la autodefensa del hogar. Principalmente relacionado hacia la venta de armas traumáticas. Por eso, bueno, aquí pues explico varias cosas que son armas traumáticas. Licencias necesarias para las armas ya normales. Pistolas y revólver normales. Bueno, cosas de estas, ¿no? La verdad que me pegó un curro con esta web del carajo. Y después le metí una tienda. Y en la tienda, pues lo que tengo son armas traumáticas. Pues pistolas traumáticas de 11 de julio, revólveres, lo que se necesita, las balitas o las bolas de caucho. ¿Con qué funciona esto? Por con CO2, por la cástula de CO2, vendo PAP, bueno, todo. Si alguien está interesado, meterse y comprar algo, coño. ¿Vale? Pues es la típica tienda hecha con WordPress y WooCommerce. Muy bien, bien. Aquí estoy aprendiendo cosas por un tubo, macho. Bueno, y para lanzar esta tienda, ¿qué es lo que he realizado? Pues he hecho dos cosas. Primero, la he publicado en varios marketplace. Pues la publiqué en Exy también. Por ahí están las armas, no recuerdo dónde. La publiqué en Wallapod también. A ver si... Wallapod funciona bastante bien, la verdad. Para productos de... Ya no de segunda mano, sino de primera mano. La verdad que aquí he tenido bastantes ventas. Pues aquí está lo que estoy vendiendo. El pack. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con esto de las armas. Porque cada vez que ven la palabra arma, ¡bum! Te bloquean, macho. Es la re hostia. Entonces tengo que ahí menos... Taparlo, ¿no? Pues yo que sé, este, por ejemplo. No pongo la palabra arma por ningún lado. Pongo la T4ETP50 Humarés HDP. Pues bueno, el que sabe, sabe que esto es una pistola. De Humarés, que es una marca alemana potente. De Hohndefend Pistol, de 11 julios de potencia. Bueno, lo explico todo. Siempre evitando cualquier relación a armas, ¿vale? Porque si no, te bloquean. Lo publiqué también... Wallapod funciona bien, como decía. Lo publiqué también en Mil Anuncios. Y esta ya es un poco más patata, la de Mil Anuncios. Aquí he hecho no muchas ventas. Alguna he hecho. Ay, no, publicar, no. Aquí es aquí. Mis Anuncios. Y aquí un poco lo mismo. Lo que pasa es que aquí puedes... Son menos restrictivos a la hora de poner imágenes, ¿vale? Pues aquí pongo el revólver directamente. El pack. Mira qué guapo el pack. Con todo lo necesario. El maletín, la pistola de 11 julios. Las cápsulas CO2, porque le dan la potencia que van por aquí. Y las balitas, ¿vale? Las balas de goma de caucho. Aquí son menos restrictivos. Lo que pasa es que es un poco más loca esta página, ¿vale? No funciona muy bien. Bueno, lo que decía. Hice dos cosas. Una cosa fue publicarlo en algunos Marketplace. También sabéis que, del video anterior, que algunos de estos productos los he publicado también en Amazon. Como enviándolos yo, ¿vale? No FBA, sino FBM. Ahora lo veremos un poquito. A ver cómo van las ventas ahí. Y lo otro que hice fue publicidad. Digo, bueno, venga, vamos a hacerle publicidad al ProDefend360.com, ¿vale? Y me metí un curro del carajo. Me he visto vídeos de cómo hacer las landing pay, cómo hacer los embudos, los funnels que llaman, de venta, que para arriba, que para abajo. Primero publiqué en Facebook. Facebook ad y Instagram, ¿vale? Me dice ahí, pues, sell y anuncio. Algunos me lo rechazaban por el tema de armas, claro. Fijaos que el tema de pistola y demás, los dibujitos, aquí no se ve muy bien, pero esto se puede ampliar, ¿no? Ve, 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 editar. Tuve que enmascararlo de alguna manera. A ver si se ve aquí más grande. ¿Veis cómo la pistola no se ve? La he tenido que tachar porque si la detectaba, lo que es la inteligencia artificial que tiene, ¡pum! Me la tiraron para atrás. Entonces, bueno, ¿aquí qué tal ha ido la historia? Pues, a ver, empezó el 22 de mayo, tú, 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 tú. Impresiones, que es las veces en Facebook ad e Instagram, lo que hace, te cobran cada vez que haces una impresión, ¿vale? Pues, fijaos, en total, 17.000 impresiones, la hostia. Importe gastado, pues, esta campaña ya está cerrada, 175,09. Una vez, clip, o sea, una cosa es que te lo muestre y otra cosa es que la gente, ¡ah, mira qué interesante! ¡Pum! y pique. Pues eso es el click. Pues, bueno, el porcentaje tampoco es malo del todo, ¿vale? El CTR, que es lo que mide es el porcentaje de impresiones en la que se produjo un click. Si están por arriba de 8 o por ahí, bastante bien. ¿Vale? Esta está bastante bien. 5, bueno, bajo, algunos más bajos, otros más altos. Y aquí la verdad que esta no ha funcionado, no ha funcionado muy bien. El tema de cómo explicar a la gente para qué es esto, yo lo he dirigido sobre todo a la defensa del hogar, principalmente. A ver si podéis ver un vídeo de estos y así ya... Oye, escúchame bien, a mi casa no trates de entrar si no te he invitado. Es importante que lo comprendas. Te lo voy a repetir. Si no te he invitado a mi casa, no vengas. Oye, escúchame bien, a mi casa no trates de entrar si no te he invitado. De ese estilo son, ¿no? Metiendo un poco los puntos de dolor que dicen, ¿no? Bueno, una vez terminó esta campaña digo, pues venga, venga, ya la he hecho en Facebook y en Instagram. Pues venga, vamos a saltar ahora a hacer anuncios. Como esta no fue muy bien, voy a hacer anuncios en Google y a la vez en YouTube, ¿no? Que un poco pertenecen a la misma. ¿Y cómo ha salido esta? Vamos a verlo, que no hay prisa. Pues un poco cogí los mismos anuncios, los cambié un poco. También he tenido muchos problemas porque muchos me los bloqueaban. Todo lo que sea armas, amigo. ¡Bum! Y aquí están, ¿ves? A ver. Vamos a ver. Pues un poco lo mismo. Bueno, el de Google, que es que cuando tú buscas algo relacionado con armas traumáticas, sale mi anuncio arriba. Promocionado, ¿no? Este no me lo han bloqueado, pero de los que estaban, de los vídeos, me han bloqueado, de los tres que lancé, dos de ellos. Y uno me lo han puesto como acto. O sea que al final solo estoy en Google y en YouTube con un vídeo nada más, ¿vale? Pues el vídeo tiene 44.000 impresiones. Me parece algo exagerado. Y ha salido dos mil y pico veces en pantalla lo que es el anuncio de la venta de la pistola. Aquí es diferente a Facebook. Recordad que en Facebook, en Instagram, una vez que te hacen la impresión, que lo muestran, ya te cobran. Aquí no, aquí te lo muestran y solo te cobran cuando pica alguien y va a tu landing pay. Vale, pues aquí el CTR es más bajo, 0,35 el de YouTube y el de el anuncio en Google, la verdad es que bastante alto. Estos son los clics que han dado. ¿Y cuánto llevo gastado ya? En el otro fue 175 y aquí ya llevo, este finaliza este viernes, 245. Aquí he gastado más dinero. ¿Y dónde saltaba cada vez que alguien picaba aquí? Pues nada, me he hecho otro cursito rápido de cómo hay que hacer la landing pay, mezclándolo con funnel. Y más o menos era, bueno, más o menos no, era esta. Si alguien picaba, saltaba hasta landing pay. Pa de pistola, YDP, Home Defender, PID, no sé qué. Pues ahí con una serie de dibujitos. Con el pa, la seguridad de tu hogar y la de la familia estarán a otro nivel, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo típico, no más miedo, autodefensa ya, las cosas que van incluidas dentro del pack, la pistola, las valillas, el maletín de armas y las cápsulas de CO2. Date prisa, no sé qué, a los primeros 100, pues regalito, comentarios de alguien que ya ha comprado, cómo usarla, muy fácil. O sea, todas las posibles pegas que muestra el cliente, yo se las estoy resolviendo. Esto es un vídeo, lo puedo ver, es un unboxing. No solo sirve para autodefensa, sino también, pues, para divertirte. En todos sitios, pues, un call to action, comprar ahora, comprar ahora, comprar ahora, preguntas frecuentes, pues ves qué dudas tiene la gente y las resuelvas aquí. ¿Es legal en España? ¿Qué daño causa? ¿Para qué sirve? ¿Dónde están hechas estas pistolas? Bueno, picabas en cualquiera, te explicaba, picabas en otro, se cerraba, o sea, bastante bien. Si tienes cualquier pregunta, me han llegado muchas preguntas aquí, contacto, va. Bueno, pues, entre esta landing page, bueno, si picaban en cualquier de estas de comprar ahora, directamente saltaba a la página ya de venta, ¿vale? Pues este pad, con todas estas fotitos guapas, hechas por mí, por cierto. Mira esta, con la manita y todo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues saltaban directamente a esta y ya podían añadir al carrito y comprar normal y corriente. Para hacer los gráficos, ¿qué he hecho? Pues he utilizado Canvas. Aquí no lo tengo, pero bueno, he utilizado Canvas, que Canvas te da, creo que son 20 días o un mes gratis, cada vez que entras. Entonces, yo he entrado ya dos veces, he estado como dos meses con Canvas gratis, porque para una utilicé un correo y una cuenta, y para otro correo y otra cuenta, y así no me detectan y de puta madre. Y ahora, como ya me he dado de baja, me han dado otra vez ellos de alta, pues otro mes para ver si me enganchan y pago lo que hay que pagar. Tengo muchos correos, muchas cuentas, o sea que cuando lo necesite, ¡tacatán! Gratis y gratis. Aquí vamos al mínimo gasto posible. Pues bueno, esto es respecto a lo que es el e-commerce, ¿vale? Seguiré trabajándolo en ello, sobre todo a la orgánica, más orgánicamente, pero la realidad es que todo este rollo que me he metido de landing pay, todo lo que he gastado en publicidad, que al final van a ser como, no sé, pero 400, 500 euros, pues no ha vendido casi nada, ¿vale? Bueno, decir que no voy a recuperar lo que he gastado en inversión. Entonces, tendré que echarle una pensada y ver cómo lo redirijo hacia otro, no sé, momento donde pueda vender, donde la gente se sienta más aliviada a comprar. Quizá quite un poco el tema de autodefensa y lo meta más, pues, en el tema de armas traumáticas normales y corrientes, ¿vale? A ver, no sé, no le tengo dado una vuelta. Si aquí se le ocurre algo, déjalo en los comentarios y así me ayudáis. ¡Coño! Venga, aquí entre todos salimos adelante. Bueno, vamos a seguir. Venga, seguimos con el punto 1, 2, ¿cuál era este? Ya no sé, el 2 mismamente. Bueno, pues aquí vamos a ver lo que hemos hecho en Amazon. En el anterior vídeo ya os comenté más o menos, pero os actualizo rápidamente. Metí estos mismos productos de armas traumáticas en Amazon, quitando las pistolas que no me dejan, me las tiraron para atrás sobre la marcha, y publiqué una serie de productos. Pues las cápsulas, las balitas y el maletín. Y hoy he publicado un pack. Controversias que he tenido. Pues cuando publiqué este pack la primera vez, bueno, la pistola ya me la habían rechazado y me habían dicho, oye, eso no lo puedes publicar porque solo se admiten pistolas hasta 3 julio. La mía tiene 11 julio. O sea, la hostia. Ya tengo hasta de 13 julio aquí, no las voy a poder publicar. Ahí ya tuve pequeña denuncia. Segunda, publiqué este pack y en una de las fotos, vamos a verlo. Esto tenía por arriba pues la marca. Y la marca venía con la palabra T4E, ¿vale? Y eso parece que era una marca registrada. Y me lo tiró para atrás los hijos de puta macho. No me lo dejaban publicar. Por eso veis que la he quitado, ¿no? Entonces entramos en controversia otra vez con ellos. Y me pusieron dos denuncias. Tenía una anterior y esta otra. Y me pusieron la cuenta en riesgo. Digo, hijo de ese puta. Coño, aquí no quiero variarla. Bueno, me pusieron la cuenta en riesgo y estuve con un caso con ellos, chateando, pam, pam, ping. Y hasta les llamé. O sea, hay una opción que cuando tienes algún problema con ellos, picas y te hace una llamada directo. Suena tu teléfono, tú lo coges y hay una persona. Digo, coño, es lo que os decía. La gente se queja mucho de Amazon. A mí la verdad que me responden súper rápido. Me tratan más o menos bien. Y bueno, me les expliqué que lo que iba a hacer era borrarlas y ya me quitaba de problema. La chavala me dijo que sí. Las borré, las quité de aquí y se acabó el problema. Ya han puesto otra vez la cuenta. Bueno, aquí no se ve, ¿no? A ver. Saludable la llaman. ¿Cómo la llaman? Ah, saludable. ¿Ves? Pues esta la tenía yo. Lo normal es 200. Cuando empiezas, pues me la bajaron a 195 y ya estaba regular. Digo, me cago en la madre. Si cometía otra infracción, me podían cerrar la cuenta. Y me quedé así, digo, tu puta madre. Bueno, ¿cómo va el tema de...? Bueno, hoy he subido este pack ya por segunda vez, quitándole lo que es la marquita esta de arriba, ¿vale? Con el maravilloso canvas. Le he metido aquí, pues, el nombre, utilizando palabras claves y demás. Todos los bullet points, con dibujitos y en mayúsculas. Toda una descripción que no se lee ni el dato. ProDefend la vendo yo. Y ya está operativo. Quedan 5 en esto. Bueno, tengo más, pero bueno. Ahí aparecen 5. Yo he puesto 5 para crear un poco la necesidad. Uy, ya quedan pocas. Y a 47,90, ¿vale? He metido ahí fotos para aburrir. Ok. Además, fotos guapas, que se pueden ampliar sin problema. Vale, pero lo interesante. ¿Se ha vendido algo? Porque en los otros Marketplace... Bueno, en los Marketplace no. La publicidad del e-commerce no ha salido muy bien. Vamos a ver. Gestión de pedidos. ¿Te daos cuenta que esto lleva 4 días? Pues, señores, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, es que ya lo he enviado todos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedidos. Y uno de ellos de Portugal. Qué bueno, mayo. La verdad es que estoy bastante contento porque aquí no estoy ganando gran cosa. Porque ya sabéis que esto lo estoy haciendo de prueba. En vez de pagar 3.000 euros por un cursito o 1.000 euros, hago pruebas y aprendo que te cagas. Y la verdad es que se está vendiendo. Se está vendiendo. Porque además me he puesto el número 1 de todos. O sea, puta madre. Porque he cogido ya otros productos que existían. Porque estos existían ya en Amazon. Yo no tengo la culpa. Y les he rebajado el precio. Y eso que soy FBM y me han puesto como el primero. O sea, de puta madre. No hay mucha competencia aquí porque realmente aquí tampoco hay muchas ventas. Pero bueno. ¿Y qué es la otra cosa? Pues que me he ido aquí. Y me he ido a Italia. Y he abierto Italia a ver qué pasaba. Digo, a ver qué pasa en Italia si puedo darme de alta, si me van a cobrar más, si me van a cobrar menos. Y por ahora tengo dos productos en Italia. Que fijaos, lo ponen en Italia. Es sumarés custodia rígida per pistola al no sé qué. Me voy aquí. Y además lo bueno es esto de Amazon Magic. Me está en italiano. Me lo traducen ellos directamente. O sea, de puta madre. Me ponen mis fotos. Estoy ahí. ¡Anda, coño! Me han cambiado. ¿Qué hijos de puta? Me lo han quitado. Me han quitado. Ya no soy el primero. Ha saltado hoy ahí uno en Linas. Pues nada, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el otro también? Cabrones. Bueno, yo lo hago. Yo me lo hacen. En la competencia, amigo. Lo mejor que hay. Bueno, aquí no. Aquí lo mantengo todavía. Pero de fe. En algún italiano se ha mosqueado, rebajado precio y me la ha quitado del primer puesto. Bueno, lo bueno es de esto. Me lo contraduce tal. Ah, que si me compran algo. Bueno, no sé. Me compran algo. Las he puesto un poco más caras por el tema del envío. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y además los envíos que yo iba antes a correo y me cobraban pues 8 euros España más o menos. Si es contra reembolso, 14. Si eras extranjero, casi 28 euros. Bueno, he descubierto el Pack League. Este que a través de ahí te dan todas las ofertas. Lo digo por si alguien está mirando temas de envío. Y algunas son mucho más baratas que correo. Pero mucho más. Algunas la mitad. Y lo otro bueno, que al yo ser FBA, me da la opción cuando alguien me compra algo, de enviarlas a través de Amazon. Y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, no en todas, es mucho más barato todavía que Pack League. Pack Link. O sea, la hostia tú. Y estoy pagando pues una media de, en España, 3,8 o 3,9 euros por envío. Pero muy barato para no ser una gran empresa y para no tener miles de envíos, lógicamente. Bueno, ¿qué más cositas aquí? ¿Qué más cositas? Ah, esto. En el anterior vídeo relacionado con Amazon, os dije que estaba intentando hacer los bundles de los cojones. Como no podía hacerlo, pues bueno, ya veis lo que he hecho, ¿no? He hecho y he puesto esto como un Pack. Y ha tomado por saco. Que realmente no es un Pack. Yo le llamo Pack, pero no es un Pack. Que Pack tiene que ser el mismo modelo. Creo. Se veis que estoy aprendiendo en Amazon. Si me meto la pata, perdonad. Y he metido los tres como un bundle. Me lo he inventado y al carajote y a seguir pa'lante. Aquí no me para ni Dios. Ok. Pues Amazon por ahora, muy bien. Y ya sabéis que estoy ahí con el tema de la marca privada. Dándole vueltas a ver qué coño producto vendo. Por eso lo vemos ahora. Otra inversión en la que estoy metido. Que es el número 3. Vamos para allá. O el 4, ya no sé. Muy bien. Bueno, que es el Madre Invert Class de Christos Pen, ya sabéis, ¿no? De Luis. Bueno, aquí ya he entrado en 24 obras. Yo entré de los primeros. Y las últimas que han sacado ha sido una de... Esto es una casa... Lesión Rambis tanto... Bueno, esto no tiene nada que ver con casa. Es una de coches antiguos y de coleccionistas. O sea, que no se llegó a los 4 millones. El anterior fue apartamentos de Chiclana, que yo en temas de inmobiliario no entro. Eso ya lo tengo por otro lado. Y aquí tampoco se consiguió. Han tenido que meter dinero de fuera. No se consiguieron esos 8 millones. El oro-madeira 4. Yo en todas estas entro. Y la potente fue la del Madre Invert Class, la obra del Mitre. Que eso fue ya 100 kilos, tío. La hostia, tú. Ahí entró todo y yo y vamos, metió todo lo que pudo. Porque hay una probabilidad de una rentabilidad del 100%. Bueno, yo la verdad que todavía aquí sigo contento. No tengo ninguna atención. No veo nada raro que me haga sospechar de nada extraño. Y tirando para adelante, macho. A ver qué tal. La verdad que yo no he tenido ningún problema. Cuando te metes en el chat que hay en Telegram. Ahí pues hay mucha gente que está teniendo problemas. Yo la verdad que no... Cero problemas. Soporte me contesta las pocas veces que lo he utilizado. Cuando les he pedido algo, me devuelven la inversión. Cuando llega el tiempo y con sus beneficios. Genial, lo meto una cosa en un banco, otra en otra. Bueno, por ahora, muy contento con Madre Invert Class. Vamos a ver que siga así. Que no haya ningún tipo de problema. Bueno, punto número 4 o 5. Ya no sé. Bueno, antes de pasar a lo más importante de mis inversiones. Que es el DeFi. Bueno, lo más importante no sé. Pero lo que más me divierto seguro. Os cuento que en otras cosillas en las que estoy metido. 4.1. Pues Amazon, pues ya sabéis. Estoy intentando hacer una marca personal. Sigo investigando productos. A ver, la verdad que me estoy volviendo loco. Con el Helium 10 estoy ya... Bueno, mientras sigo haciendo prácticas en lo que hemos visto antes. Con estos productos que ya tengo. Pues viendo y aprendiendo en vez de gastarme 3.000 o los euros que sea. En una formación patata. Que ya sabéis que yo no estoy de acuerdo para nada con las formaciones. Sí estoy de acuerdo con las asesorías. ¿Vale? Que os deis consejos y demás. En cosas que no sepamos. Pues bueno, puedes llamar y que te un consejo. Pagas y ya está. Pero en los cursos, vamos, con lo que hay en Amazon y con lo que hay en YouTube, de sobra. 4.2. También estoy haciendo de vez en cuando, no muchas, consultorías de formación y asesoría en DeFi. Pues me llamáis a alguno de ustedes y me pedís cierta tal. Pues yo resuelvo dudas. Y alguien que no sé cómo me ha conocido, también ha contactado conmigo y me hace ciertas preguntas y demás. Pues las resolvemos. Pagamos algo. Y para adelante. ¿Ok? 4.3. Aquí estoy metiendo bastante los codos. Que es en mejorar lo que es la marca personal. Eso que está tan de moda ahora. Pues yo ya lo llevo haciendo un tiempillo. Y ahora vamos a meterle un empujoncito. La marca personal de Pedro Reyes. ¿Vale? ¿Cómo? Pues me he dado de alta. ¿A qué no sabéis dónde? Vamos a ver dónde me he dado de alta. En LinkedIn, señores. Aquí no estaba metido. Pero mira, me he dado de alta. Y la verdad que ya sabéis que esta es la red más importante para negocios. Si tenéis aquí una buena comunidad. Aquí 100 personas te valen como un millón. Bueno, un millón no. Un millón en TikTok. 100.000 en Instagram. ¿Vale? Esta sí que es importante. Pues bueno, me he dado de alta. Con el mismo formato un poco que tengo en YouTube. Con la cara esta extraña. Y aquí cuando pones, tienes que poner claramente qué es lo que haces y para qué. Yo pongo convierte la finanza descentralizada. En un nuevo canal para tus inversiones obteniendo altas rentabilidades. Y lo segundo son consultorías y formación para que estés al día en la nueva economía. O sea, tienes que poner eso. Esto creo que la monté el lunes pasado. Ya tengo 14 contactos. Y he hecho tres publicaciones. Por ejemplo, la de hoy. Voy haciendo publicaciones todos los días. ¿Sabías que las finanzas descentralizadas están revolucionando el sector financiero? Bueno, y cuento toda la película y tal. ¿Estás listo para explorar esta nueva frontera? Bueno, hago una serie de publicaciones para atraer a gente. Todos los días envío, no sé, 10, 15, conectar a otra gente. Un poco que me interesa. Y me responden dos o tres. Y bueno, ya llevo 14 contactos. No está mal. Conectaros conmigo. Vamos. Y así aprendemos todos. Más cositas de LinkedIn. Pues nada más, ¿no? Que está ahí. Y vamos avanzando un poco para el tema de la marca personal. Otra cosa, pues reactivando mi cuesta de Instagram, que es esta que tenía aquí. Recordáis, PedroRez-Inversiones, que en su momento la creé para dar comunicados rápidos o cosas que pasaban sobre la marcha. Y ahora la quiero, pues, un poco más informar, relacionado también con temas de inversiones, sobre todo en DeFi, pero más informar. Un poquito más de salseo, más entretenida. Que por eso está Instagram, ¿no? Bueno, ya la voy a activar y voy a estar subiendo yo creo que casi todos los días. Ya sabéis, meteros también ahí, hombre. Y otra cosa que estoy haciendo es una web. Otra más, madre mía. Me estoy convirtiendo en un experto. Voy a dejarlo todo y me voy a dedicar a hacer páginas web. Ya he tomado por culo, macho. Bueno, no. Estoy haciendo una página web personal, donde hablaré sobre todo personal, relacionada con PedroRez, ¿vale? Y ahí, pues, pondré lo típico que se pone en páginas, pues, ¿no? Un poco reforzar lo que es mi marca personal. Y para reforzarla aún más, 4.4 o 5.4. Estoy, pero esto lo estoy haciendo desde hace ya, yo no sé, pero un año, año y poco. Escribiendo un libro sobre DeFi, ¿vale? Pero contando el contexto de DeFi, que es para que sí, ve de dónde sale, pero con visión práctica, haciendo ejemplos prácticos, ¿ok? Que les sirva a todo el mundo que se quiera meter ahí, que tenga un concepto general y que una vez que terminen ese libro, en poco tiempo, sepan meterse en DeFi con cierta seguridad, ¿ok? Pero venga, vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora. Punto 6, creo que es. Vamos a ver mis inversiones, cómo van la parte más importante de mis inversiones, el DeFi, o por lo menos en lo que más estoy metido. Tanto DeFi como esto que llamo yo pseudo trading, ¿vale? Vamos a verlo. Pero antes, si os está gustando el vídeo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita y darme un super like, que no os cuesta nada, además, si hay un favorazo, hay que hacer una comunidad como eso, es fuerte. Venga, vamos al punto 5 o 6.1, esta pseudo trading que llamo yo, ¿vale? Pues yo hago una especie de trading, ya sabéis, muy simple. Cuando bajo un 10%, compro. Cuando subo un 10%, vendo. Pues, por ejemplo, el 20 de marzo compré, no sé qué cantidad, 2.000, que creo que compré 2.000 y lo que pasa es que subió bastante y vendí, retirado el 26 del test, 303 euros. Y ahora mismo tengo 200 euros de ganancia y, bueno, la verdad es que no lo he mirado mucho y como sé que va a subir, voy a esperar un poquito. Lo tengo ahí, pues, bueno. Y otro en Polygon, también BTC, compré, a ver, el 1 de mayo, 1.000 dólares a 60.000 y hasta 68 a día de hoy, pues va ganando un 13%, la verdad que tenía que haber retirado algo, pero, bueno, venga, vamos para adelante. Este es muy fácil, bajo un 10% o pega un bajo muy importante, compro, pero que suba y saco ganancias o lo vendo en función de cómo esté. Y otra cosa que estoy haciendo es el apalancado. Este ya lo retiré. En KuCoin, el 2 de mayo entré con 1.000 dólares de inversión, ¿vale? 1.000 USDT. Compré BTC, BTC USDT y subió, subió, subió hasta 70.950 y, señores, estaba apalancado en un por 10. Me llevé 2.200 dólares y ahí ya va. No me resistí, lo vendí. Aquí os lo voy a enseñar para que no haya trampa ni cartón. Pantalla completa. Esto es, pues, antes de vender, yo había metido 1.000 dólares, apalancado por 10, son 10.000, había subido un 22%, pues esta era mi ganancia. Lo veis, pérdida de ganancia, 2.221. Dije, amigo, salgamos ya, que esto fue una subida bastante rápida. Entonces digo, esto tiene que bajar. Ha bajado, no ha bajado mucho, pero ha bajado, está a 68. Ya cuando baje más, ya entraré otra vez. Y vendí, que lo podemos ver, a ver dónde estaba en el segundo gráfico. Aquí, vamos a ver lo más grande que podamos. Pues ya está. Vendí todo, 3.215 dólares, que si le quitamos los 1.000 que invertí, pues 2.221. Aquí lo podéis ver. La compra fue el 2 del 5. Ok, 9.990, porque estaba en un por 10, 1.000, por 10, 10.000. Y la venta. Ok, vender, vender, tacatán, fuera. O sea, que aquí la verdad que ha ido bastante bien esta vez. Pues ya sabéis, lo digo yo, si fuese usted no haría trading, ¿vale? Y menos apalancado. Pasa que, bueno, es jugoso. Yo tengo mucha experiencia en trading, sobre todo en el tema de forex. Tuve como 4 años y pico haciendo forex. Y ganaba más o menos consolidado entre un 8 y un 10% anual, ¿vale? O sea, que tengo mucha experiencia en lo que es el tema del trading. Entonces, bueno, pues no quiero desaprovechar tampoco del todo el tema de pseudo trading que yo hago. En el tema de Bitcoin. Pero no lo aconsejo por nada. Porque, ya sabéis, aquí solo ganan las grandes fondos de inversión. Y quienes pierden, el 95% de los retail como nosotros, ¿vale? Así que tener mucho cuidadito. Bueno, venga, vamos al punto 5.2. Venga, vamos con el 5, el 6.2. El farming en liquidez concentrada de bajo riesgo y de altos APRs. O sea, bajo riesgo en las plataformas súper seguras, con criptos súper fuertes y APRs, pues, sobre el 30 o más por ciento. Que está muy bien. Ya no quiero riesgo. Recordar que estamos en un mercado alcista. Luego, eso siempre es bueno. Porque no solo se va a revalorizar o vas a tener más criptos, ganando más criptos, sino, además, posiblemente vaya hacia arriba el valor de esas criptas en dólares. Y, oye, bien para todos, ¿no? Pero recuerdo que yo nunca tengo en cuenta el valor en dólares. Siempre compro una cantidad, una cantidad de dólares, y para ver cómo sigue ese APR, mantengo ese número de dólares, ¿vale? Me da lo mismo si sube o baja. Yo me gusta ver los APRs en función de lo que voy a ir ganando de esas criptos, no del precio al que está en esas criptos, ¿vale? Pues, bueno, sabéis que tengo dos inversiones ahora mismo. Una en PAKISUA y otra en UNISUAERA, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Ah, aquí. PAKISUA. Uy. Ah, no está para abajo. ¿Dónde está? Hola. Aquí. PAKISUA y esta UNISUAERA. Vamos a ver primero PAKISUA. Y, además, vamos a ir sacándolo y así lo vamos haciendo juntos. Hoy, 30 de mayo. ¿A qué hora, señores? A las 16.06. Vale. Nos vamos a PAKISUA y vemos cómo está la cosa. Aquí no es donde era. Esto es lo que tengo, el BNB-BTC, ¿vale? Está activo. Estoy dentro del rango. El rango era entre 103 y 126. Había metido un rango de un menos 10 y más 10%. 103 y 126, lo veis ahí. Cuando entré. ¿Cuándo fue que entré? El 22 de marzo. Bueno, ya llevamos un tiempillo. 35,77. Pues lo pongo aquí. Que lo que hago es poner lo anterior más 35,57. Bueno, yo les salgo a quitar los decimales porque eso es lo que me va a cobrar después cuando me lo llevo para la buchaca. Me lo llevo y me lo meto a más. ¿Vale? ¿Cuántos BTC tenemos? Tenemos 0. Bueno, si queréis lo copio mejor. ¿Vale? ¿Cuántos BNB? 2,824. 2,288. Joder, macho. 2,8248. Lo mismo, ¿eh? Hay una diferencia importante. Vamos a meter otro cerito. Seguimos. ¿Cuántos días? Pues los días es la restita. Y a cómo estamos hoy, menos el día que empezamos. 69 días llegamos. Vamos a ver el APR Visión Cripto que es el que nos interesa. ¿Vale? Cha-chan, cha-ra-chan, cha-chan. Uy, 27%. Bueno, no pasa nada. Vale, yo... Ah, pero aquí falta algo, señores. Aquí falta algo. Que falta que lo que vamos ganando por tenerlos en el FAN. Vamos a verlo. Amigo, ya me he extrañado a mí. A ver. Aquí está. Pues vamos ganando 14, ponemos 14 solo, más 14, más 14. Aquí estamos, 30%, eso es lo que yo quiero. Y a nivel de dólares, pues me da un poco lo mismo. Si hacemos esto, a ver a cuánto está, por curiosidad, sí, lo pasamos a dólares. ¿A cuánto está el Bitcoin? Vamos a verlo. 68 y 650, pues lo ponemos ahí. 68 y 650. Vale. Y el BNB, 597, 597. Pues bueno, a día de hoy vamos ganando un 274. Y con APR anual, un 14%. Oye, vamos ganando los dos, perfecto. Bueno, lo importante, 30%, vamos ganando. Muy bien, coño. Pues vengamos a ver ahora el otro. Que es el Uniswap. Metemos aquí, cambiamos el Metamask a Uniswap. Está un poquito lento la mierda esta. A Polygon, perdonad. Me meto aquí. Cambio la red a Polygon. Deciros que ha estado un par de días fuera de rango. Yo tenía el rango entre 17,94 y 20,71. Un menos 7 y un más 7 por arriba. Y he estado un poco por abajo. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que le pasó al Ethereum. Pegó un subidón del carajo. Bueno, 17,56. Estaba fuera. Estaba como 4 o 5 días fuera. Pero hoy ya el Ethereum ha subido más el Bitcoin. O ha caído menos el Bitcoin. El Ethereum ha caído más. Y ya estamos otra vez a 18 con algo, me parece. 18 con 17. Ahora lo veremos. Y ya estoy otra vez dentro del rango. Ahí, generando, generando. Estamos conectados. Vamos a ver el pool. En rango, perfecto. ¿A cuánto está? 18 con 13. Pues lo ponemos aquí. 18,13. Esto lo quitamos ya, que no sirve para nada. Vale. ¿A qué hora? 30 de mayo, 16,2.11. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Es serio? 0,297. 0,297. Bitcoin. 0,198. 0,198. Vale. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cuántos días llevamos? Lo mismo que antes restamos. ¿Cómo vamos a PR? Sin contar todavía. Un 10% pero aquí hay que sumarle. El que es, señores, hay que sumarle 450. Amigo, a ver. Esto más 450. 44% en un par de Ethereum con BTC, con Bitcoin. Tremendo, tremendo. Y ya sé que os interesa. Vamos a verlo. En cambio, no me interesa nada. ¿A cuánto estaba el Bitcoin? A este 468. No sé cuánto lo ponemos. Bueno, lo compré a 71, luego estará un poquito peor. ¿Y el Ethereum? ¿A cuánto está el Ethereum ahora? 37,97. 37,97. Bueno, vamos perdiendo un 1,83% que eso implica en un anual de un 13%. Pero bueno, esto no me interesa. Me interesa esto. Sé que el Ethereum y el Bitcoin van a subir. Y lo que me interesa es ir teniendo ganancia en Visión Cripto. Ya subirán las criptos. Pero fijaos, desde que entré hasta ahora, 43% en un par. Primero, en una red que es Polygon, en una plataforma que es Uniswap y en unos criptos que es BTC y Ethereum. La hostia, tú. Más seguro que esto. Vamos, si se cae esto, ya se cae todo el mundo cripto. ¿Ok? Qué maravilla, ¿eh? Bueno, la verdad es que me estoy divirtiendo mucho con toda esta mal gama de inversiones. Y por ahora, yo creo que están yendo bastante bien. Señores, señoras, mucho ánimo y seguimos con alegría, coño. ¡Cripto fanáticos! Adiós.